Hola que tal amigos, el día de hoy quiero mostrarles este sensor el cual es la válvula jack, es uno de los sensores importantes de nuestro carro ya que actúa como bypass para mantener las revoluciones de la marcha mínima, para mantenerlas de manera estable ahora bien les comentaré los síntomas y fallas cuando la válvula jack está en mal estado las revoluciones en marcha mínima o ralenti se encuentran inestables, suben y bajan considerablemente en el tacómetro las revoluciones van a notar que suben y bajan de forma aleatoria, esta es una falla otra falla es que las revoluciones pueden quedar aceleradas en marcha mínima o ralenti en el tacómetro van a notar que la aguja de revoluciones queda más acelerado de lo normal otro síntoma es que el auto se llega a apagar cuando soltamos el acelerador en un alto esto es porque la válvula como tiene un daño ya no mantiene lo que es la marcha mínima y se va a apagar cuando soltemos el acelerador y estemos en alto total otra de las fallas que también puede causar es que esta parte que es el vástago regularmente cuando funciona bien tiene que estar entrando y saliendo dependiendo como vayamos acelerando el vehículo pero regularmente cuando damos switch en on este vástago se debe retraer un poquito pero en ocasiones se queda pegado por la suciedad y eso causa que tratemos de dar marcha pero el vehículo no encienda ya que no entra aire por el cuerpo de aceleración y tenemos que acelerar un poco para que se abra la mariposa del cuerpo de aceleración y pueda encender el vehículo otra falla más es que cuando ya la válvula ya se está calentando ya por uso por tiempo de vida puede marcar el testigo de motor en el tablero otro síntoma que vamos a tener es que incrementará el consumo de combustible en nuestro vehículo esto es debido a que las revoluciones y el motor va a estar trabajando de manera inestable con acelerones y desaceleraciones bruscas lo cual consumirá más gasolina y pues creo que en general son las fallas principales con las que tenemos que lidiar cuando está dañada nuestra válvula jack y bueno aprovecho para comentarles que la válvula jack si se puede limpiar pero debe de ser con limpiador de contactos o líquido dieléctrico no utilicen otro tipo de desengrasantes que no sea dieléctrico ya que la pueden dañar para limpiarla pueden rociar en esta parte el dieléctrico y limpiar con una pequeña toallita de igual manera en la parte donde va el conector igual ahí pueden rociar para que quede limpio traten de no mover lo que es el vástago ya que se puede descalibrar su válvula y tendrían que hacer el proceso de calibración ya tengo por ahí un vídeo de cómo pueden hacer este proceso es muy sencillo el proceso de calibración y bueno ya por último nada más les quiero mencionar dónde se encuentra esta válvula vamos a abrir el cofre para que vean rápidamente y bueno ya por último les muestro la ubicación de la válvula jack se encuentra en esta parte como pueden observar aquí acerco un poco más la cámara para que puedan ver a detalle va encajada en esta zona y va sujetada por dos tornillos de momento es todo lo que les quiero mostrar por este vídeo espero les sirva hasta la próxima